Cuando escucho la jarana de tierras veracruzanas Es la voz de las entrañas de mi tierra mexicana Cuando siento desde el alma que la magia de sus pueblos Me enamora al conocerlos, se me ensancha el corazón Rocío Nale, gobernadora, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia en Veracruz Vota Morena